qué pasó pero aquí está imaginando manejativa escuchando música y esto es una canción que me gusta la leandra guzmán como el cual es como el cual es yo creo que la 9 a 11 me gusta mira la mira la mira la diosa vestida de saliva y sal los ojos muertos en blanco gimiendo en el suelo del salón míralo 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 aquel desnudo bañado en sudor subiendo las montañas de su cuerpo no te pares por favor al calor del mediodía combate y salva aquí mírala 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 como se agita como pide más muere y renace de entre las cenizas volviéndolo a encelar y entro casi de puntillas y en plena penumbra la ver encendida de mis pesadillas con un millón de estrellas de mis pesadillas es fácil perdonar cuando se quiere de veras eres bello peligroso y bello mucho más de la cuenta tendría que gritar pero me muerdo la lengua de mi cantante favorita la alejandra usman la alejandra usman y bueno estoy aquí y que y que estoy aquí y que y que bien deliciosa acabo de salir del programa y esto y vengo bien bien así deliciosa una cabriación y media y una vaina así que bueno vamos a ver qué pasa en los acontecimientos no hay nada así interesante el presidente de ahí hay madre hoy estaba martinelli ahí en el canal de televisión ahí donde yo trabajo y estoy chuchis menos mal que no me lo no me lo tope porque si no imagínate hay a la pete lo hubiera tenido al frente le hubiera decido sus cuatro cosas porque ustedes están llenando con cuentos para decir la cosa a la gente le hubiera decido hasta el mal que iba a nacer porque morir yo no quiero problema con eso para decir que le estoy diciendo la muerte al otro pero bueno ahí estaba el presidente mi amor vi un rambulero habían como 584 mil 323 guardia de seguridad un millón 324 mil 388 este país y habían cuatro garza de la presidencia y había todo el mundo mi amor estaba allí papá papá para escoltando al otro ay nazareno algo está bien rica ojalá yo pudiera hacer algún tipo de política para poder tener esa cuestión yo me doy cuenta una vaina y se llenan de policía para agarrar esta misma gente que votó por ellos para alejarse de ellos que nadie los toque y nadie se la acerca eso no hay de ahí hay que tener la humildad ante todo porque es que es una mujer humilde ante todo y ante todo así que ustedes saben hay que ser humilde pero bueno ya está hablando tanta huevazón pues estoy llevando de una vecina mía que me tiene unos tamales deliciosos tamales como de 8 dólares mi amor esos tamales son como para Godzilla y King Kong que después quedaste cuatro Kamehameha en el pecho para poder que baje la presa porque es un verguero si viene un carro con una torta yo voy a tirarme pues ese carro me va a tirarme todo el día a mí a mí ahí chiflándole yo no entiendo así que bueno ya saben pues nos vemos Chao Pescao Ayayay